He pasado mucho tiempo y ahora sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida Cansado de buscar amor Amara Es mi soledad Amarga Y mi vida Triste cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme De olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti Hoy sin ti mi vida se acabó Porque mi vida Eres tú Mi vida Mi vida Eres tú No 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 No